No, no, es nada de los aspectos que trabajamos, pero junto con las estrategias que vamos a hacer y obviamente refrescar concepto de lo que queremos hacer. Y bueno, siempre hay cosas que estamos reflejando continuamente que debemos tener que hacer. la autoacuantización el repetir conceptos el repetir trabajo es que es la que autoacuantizamos movimientos y los reafrecemos así que con mucho respeto hemos trabajado es más importante que el juego a nuestra no nosotros vamos a empezar a ganar el partido nosotros no obligamos a tener en aquel partido por la alteración que tiene el equipo y bueno obviamente que Palmeiras tiene la misma obligación que tenemos obviamente que respetamos a Palmeiras como institución con grandicios hay individualidades y bastante que debemos tener en consideración y lo hemos analizado y sabemos con los jugadores cómo contrarrestarlo pero lo más importante para siempre los jugadores es disponer nuestro juego en la zona del adelante la queremos jugar y bueno obviamente que lo intentaremos siempre hay un rival que también va a intentar otra cosa pero suponemos que va a ser un objetivo suponemos que no estamos seguros porque es un decisivo para el otro equipo seguramente va a ser muy decisivo y seguramente va a ser muy decisivo Junti si le alcanzó estos días para adaptarse al equipo bueno no vamos a ser tantos en el objetivo de confirmar el equipo cuando no sabemos nada de Palmeiras la formación de los generalistas que están aquí y han dado la formación de los que nosotros trabajamos entonces estamos dando la formación de los generalistas brasileños a nosotros no nos han por ningún medio nos han dejado a ver el posible equipo de Palmeiras no tenemos ni las más remotas que lamentablemente seguramente Cuba ya sabe la formación de los que nosotros trabajamos es que igual a nuestro de Ecuador ya la publicaron por dar la experiencia por estar con la donada o no sabe cómo pero ya lo saben es que no hacemos trampa a nosotros mismos cuando repito del final no conocemos nada tan más que obviamente conocemos todas las identidades o colectivas no sabemos la formación que no la han confirmado ningún periodista brasileño no saben que saber nada así que no vamos a decir nada de la integración que se haga cargo y que guarden su conciencia si ayudó al equipo costariano o no así que claro lo único que puedo decir es que los jugadores que están los trajimos es que están juntos para jugar y que seguramente los tendremos a dar en la consideración como el partido de la mañana por parte de Palmeiras torcedores y la imprensa brasileña como el juego más importante de la temporada para el Palmeiras como esta presión sino que el Palmeiras es el partido de México por Barcelona para nosotros también es el partido más importante que tenemos en el año porque hemos priorizado sumamente y deportivamente lo que ha sido la participación en nuestra Copa Libertadores conocemos la grandeza que tiene Palmaña la grandeza y la riqueza técnica que tienen sus jugadores también nosotros tenemos la esperanza y la ilusión de también poder pasar creemos muchísimo en el juego que nosotros, sobre todo los jugadores que nos aportan porque hemos trabajado mucho, llevamos dos años y pipos al frente del equipo así que empezamos a hacer un juego de futuros, que sabemos que Palmaña tiene mucha presión para el partido de mañana pero nosotros también la tenemos y debemos estar acostumbrados a jugar con esta presión así que seguramente va a ser un partido decisivo para el lado y por eso para nosotros toma características al final del partido